En la escuela, la 228 en Maggiolo, a través de denuncias que usted realizó, ha sido removida la directora y bueno, queremos saber qué fue lo que la motivó, las causas por las cuales hizo estas denuncias, Jorgeli. Bueno, en primer lugar, lo que quiero aclarar es que yo más que denuncias, lo que hice fue cuestionar por qué pasaban algunas cosas en Maggiolo. Y tratar de asesorarme si lo que estaba pasando en las escuelas de Maggiolo, estaba en la escuela de Maggiolo, estaba bien. ¿Por qué? Bueno, porque había cosas que a veces a uno le suenan un poco raras. Entonces, después de dos años de estar en la escuela con Ignacio como alumno y de ver que los resultados académicos de Ignacio no eran buenos, en parte porque él no era un buen alumno, porque no era una persona que fuera muy dedicada al estudio, pero también me daba cuenta que había toda una situación y un entorno dentro de la escuela que no ayudaba a que él se pudiera ordenar como alumno. Entonces, empecé a preguntar si algunas de las cosas que pasaban dentro de la escuela eran las correctas y estaban avaladas por el Ministerio de Educación. Lo que me pasó como, digamos, como la gota que rebalsó el vaso fue que en segundo año, cuando tenía que ir a las clases de consulta para rendir las materias que se había llevado y que podía rendir en diciembre, lo acompaño un día a la escuela, entro con él para hablar con el director, que en ese momento estaba Oscar Villarreal reemplazando, y me encuentro con que además de que empezaban tarde la clase y de que, bueno, casi no estaban los alumnos que tenían que estar en la clase de consulta, que supuestamente era obligatoria, me encuentro con que la persona que tenía que estar al frente del curso, que era el profesor de lengua, no estaba. Entonces mi hijo rendía a la semana siguiente y en la clase de consulta no estaba el profesor de lengua. Esto era algo que venía pasando en Maggiolo y que yo lo veía desde primer año. En primer año, por ejemplo, había un docente que se retiraba media hora antes de la clase de matemática, todas las clases, porque se tenía que ir en el colectivo Venado Tuerto. Y los alumnos quedaban solos o acompañados no sé por quién durante esas horas. Y pasaba en un montón de horas, en un montón de materias, porque esa era otra, digamos. Había gente que reemplazaba en algunos momentos matemática y la misma persona que no era docente de matemática también reemplazaba lengua, inglés, historia, cualquier cosa. Digamos, era como una especie de comodín que parece ser que se lo podía poner en cualquier materia para estar al frente de las aulas. Entonces, bueno, yo simplemente, como uno no forma parte del sistema educativo, lo que hice fue empezar a averiguar si esas cosas estaban bien hechas. Bueno, parece ser que no estaban bien hechas porque si un ministerio de educación decide hacer una reorganización escolar, por algo debe ser. Digamos, yo creo que sería importante respetar una decisión de un ministerio, porque no estamos hablando de que una persona decidió, porque sí, hacer una especie de intervención en una escuela. Cosas raras. ¿Estas serían las cosas puntuales o habría algunas otras? Además, yo, por ejemplo, las notas de libreta de Ignacio y después de Eugenia, bueno, tengo a mi hija, entró hace dos años, hay muchas... uno no sabe exactamente cómo llegan a las notas finales de las materias. Uno pide explicaciones y muchas veces esas explicaciones son raras, o son lentas, o son insuficientes. Por ejemplo, nos pasaba que les estaban tomando a lo largo de los cinco años que hace que estoy como madre dentro de la escuela, les han tomado exámenes integrados. Y ahora nos enteramos que los exámenes integrados hace años que se dejaron de tomar en algunos cursos y que creo que solo se pueden tomar en quinto año. Pero ¿cómo puede ser que haya gente que esté dentro del sistema y que esté dando clases en la escuela de Maggiolo sin tener ningún título? Entonces el señor del ministerio me dice, no, señora, eso no corresponde, no se puede hacer. No, sí, se puede hacer. Digo, mis hijos están teniendo clases con gente que no tiene un título, ni universitario de alguna materia afín, ni título de docente. Bueno, me dijeron, eso es una irregularidad. Vaya a la región que le corresponde a su escuela y haga las denuncias que corresponden. Dice, porque eso no está permitido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Bueno, son cosas que uno va averiguando y va aprendiendo a medida que se empieza a meter en el sistema. Yo no soy docente. Yo no sé cómo es el sistema de escalafones de los docentes. Ahora uno está entendiendo algunas cosas, pero... ¿Y vos si estas personas cobraban también? Porque si eran... Bueno, esa fue otra cosa que me cuestioné. Porque vos decís, ¿cómo hace una persona que no está registrada dentro del sistema, porque en algún momento no estuvo registrada dentro del sistema y estaba haciendo algunos reemplazos, para cobrar? Digamos, ¿qué pasa? ¿El Ministerio está teniendo gente en negro? Pero, ¿cómo hace el Ministerio para tener asegurada a gente que no está dentro del sistema estando dentro del ámbito escolar? Porque se supone que la gente que está dentro del ámbito escolar tiene que tener un seguro. ¿Cómo figura dentro del Ministerio de Educación? Están las licencias del profesor este, que yo sé que ese día no estaba y estaba otra persona que no era docente. ¿Figura la licencia de ese docente ese día? Bueno, son cosas que yo empecé a cuestionar y a tratar de que alguien me las respondiera. Hasta el día de hoy no me han respondido mucho, pero sí han intervenido en la escuela.